Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer toda la configuración en un teléfono marca Samsung el modelo en el cual yo lo hago es el Galaxy J2, obviamente esto lo pueden aplicar para cualquier teléfono de la marca Samsung este procedimiento va a dejar su teléfono a valores de fábrica, a valores predeterminados obviamente toda su información personal, sus cosas se van a perder, se van a borrar y no podrán recuperarse lo hago de mención para que primeramente hagan un respaldo de sus cosas y enseguida si gustan hagan el procedimiento también esto lo pueden aplicar para corregir muchas fallas en su teléfono en el sistema o software bueno para continuar entramos aquí a aplicaciones, ajustes bajamos hasta la parte de abajo, acerca del teléfono, bajamos hasta abajo tocamos aquí en la opción que se llama restablecer tocamos ahí y aquí hay tres opciones, vamos a seleccionar, aquí dice restablecer valores predeterminados y aquí nos dice que toda la información personal del teléfono contenida en él se va a perder, se va a borrar de forma permanente vamos a bajar hacia abajo tocamos en restablecer antes de continuar quiero decirles que si ustedes lo hacen de esta manera su teléfono no se les va a bloquear con la cuenta de Google tocamos aquí en eliminar todo y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando como nuevo, sin virus, sin errores, sin desprogramaciones, sin información y quedando al 100 bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima